3,2,1 Llevo la capa porque me he grabado en un video que anteriormente había visto y todo hace un poco de la que te cabe porque te la llevamos Es mentira, para recoger el flequillo Para nunca Pero bueno, mira que me he hecho mi mamá Porque me he hecho mi mamá Y bueno, no Vamos a hacer una Colaboración ¿Con? ¡Degusta! ¡Más! Vamos a hacer una capa porque no me quiero entretener mucho Tienes que coger la caja Lo primero de todo, es decir, lo que ya hemos probado Ya hemos probado la acechuna rellena de anchoa Que esta de muerte, ¿a que si? ¿Que la? Pero bueno, ¿y a quién de este papel? Que viene muy bien liado todo Si, pero la, ya me cago ya de liarlo aquí Papel, papel no sirve Y la anchoa cuesta 1,25 Fragata se llama la marca Caque de cara Si También hemos probado esta bebida de aquí Que es la de Fombella y la de Lima Que es el ajo mineral natural, es el ingrediente principal de Fombella Y el zumo de fruta, la odor de intensidad y un delicioso sabor Yo voy a probar Que sabe como a menta y a lima Y esta muy bueno, cuesta 1,29 Si, vale Hostia Mojitos Si Mojitos Sin alcohol Sin alcohol La gelatina 0% azúcar Azúcar es muy importante ahora con la cuestión de la dieta Y pues cuesta así, lo encuentro A 2,29 Porque digamos Producto especial Si ¿No? Y esta muy chulo Y a mi me gusta, yo la compre de otras marcas Pero la de Roreal no se puede comparar como normal Y solamente 10 calorías Y solamente 10 calorías Después, metemos la mano y encontramos esto Que madre de Dios que me encanta Mira la he metido el piquito Y está de bueno, yo ya la he probado Es la vieja de la fábrica, crema de avellanas de la vieja de la fábrica A mi me gusta, me gusta muchísimo, sabéis que yo y mi Nutella son imprescindibles Pero Pero El precio son $2,75 El Chilo de la Nutella, la Nutella $2,80 $2,75 Depende también del supermercado que la compre Pero a mi la verdad me gusta bastante Porque es que sabéis, es muy suave, a mi no me gusta Y es que decir que era crema de avellanas, ¿no? De chocolate Y los otros de galletas, ¿no? Dos de crema de avellanas con cacao y leche con sabor a galletas Y está muy bueno, a mi me gusta Y en el cortiquito, yo otro lo tenía que probar A mi me gusta, por favor ¡Qué río de río! ¡Esto que es! ¡Piraña! Cacahuetes, tostados, wasabi sauce ¡Qué rinche! Es el sabor de wasabi Sabor de wasabi Bueno, esta es muy, muy buena, digo yo ¿Y cuesta $1,20? $1,20, hay de tres sabores Este de wasabi, que es el que nosotros tenemos Tres, no, cuatro Salsa de soja Curry de malaza Y ketchup BBK Ketchup Bebe Q, ¿no? Bebe Q Salsa barbaco ¿Tú quieres probarlo? ¿Lo vamos a probarlo? ¿Lo vamos a probarlo? Vamos a probarlo porque el niño quiere Me lo quiero probarlo Talzamos a 10 a ver cómo está Tú puedes ¿Que me he cortado el pelo con la puerta? Bueno Vienen a ti Un fio bruto pica Mucho buen día ¡Pica más! Tiene como maca Maca No importa Está bueno A ver Pica Pica, pica Ay, esto, oliva no esprimido Yo, por ejemplo, lo que me hago por la mañana Limonada, no es como limonada Pero cosas así Y me ha venido moviendo, lo he probado Pero cuesta 1.15 Y te da exactamente lo mismo que un limon Con más ventaja, es más rápido, más fácil Más cómodo, más limpio y además conserva todo el sabor Y las propiedades del limón natural Es primer lado positivo de la vida Por limon aquí metido En el mercado una está Pues ya sabes Otro paquete Esto me encanta Ay, esto, esto no lo he abri yo, pero esto me encanta Esto es pan, tostado Y... Pero marica, que sea esto, está bonitimo ¿Qué es esto, no? Marte y pelo Pica toste Pica toste Con 100% aceite de oliva Y cuesta 1.25 Y ya sabes que esto está de muerte Esto cuando hacemos los textos Como es La cacó de la papa Yo me he hinchado a comer esto Que es una de las papas Puselitos Caliente de bolsero con esto Y... Carne Carne Y... Huevo frito Huevo... Huevo duro Huevo duro Y ya está Y algo más era Así nos va a comer nada Pasta de la hamburguesita Oh, que es esta hamburguesa, que niña Cuesta 1€ Y 2 hamburgueses All en inglés Y 5 semillas de cerealia 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 No sé como se pronuncia Elaborado con semillas de lina Amapola, calazoba, girasol y miljo Ideales para combinar con todo tipo de carne y salsa Y complemento para que las posibilidades a la hora de crear tu hamburguesa Gorlens sean infinitas 1€ 2 hamburguesillas Bueno, pero es que tiene 5 semillas 2 hamburguesillas pero grande, eh Que soy hincha Ya no me vas a la del mercado Te voy a esto y tiene un paquete entero Uh, se va a emborracha mi niño Usted tiene alcohol, eh Sí, sí, sí Usted tiene alcohol A ti no vale, que tú no me enredes Smirko sorbets Ole Presento de nuevo organizado azotado con sabor a limón Que es de cazo Y otro de frambuesa Mezclado con un suave y delicado sabor del bosca Smirno Smirno Perfecto para disfrutar y compartir con amigos en cualquier momento del año De forma fácil y a un precio asequible Un producto por caja 2,49 cuesta 8 Y es para mayores de 18 años porque contiene alcohol como movimiento Es de pan de gordo, no? No como uno puede, yo creo Próximo producto Ya Infinitamente Laverie Esto tiene que estar que te cargas de bebé bueno Cuesta 2,95 Es una receta que previene de Rusia Tradicionalmente consumida con caviar, pescado o huevo Es un pequeño grueso panqueque Que se consume en caliente 10 minutos en el microondas O 5 minutos en el horno a 180 grados Como tú quieras Delicioso con salmón ahumado Y se puede combinar con enero o crema de limón De limón Yo te lo he probado pero no sé que como hay que estar en el microondas Te parece que es un crepe tinta Si, ya lo haremos en algún blog o algo sabrá verdad? Uhhh Eso lo he probado yo Las barritas Mi madame 1,35 cada uno Son sustitutivos Son una manera simple y efectiva de Y a pushy Bueno No lo voy a decir Que efectiva del café Mantener el peso con todo el sabor Disfruta Puedes disfrutar De una amplia gama de formatos Como batidos, natillas o deliciosas guarditas Y una es de Sabor crocanti Otra de chocolate Con pepitos de chocolate Sabor moco con pepitos de chocolate ¿Moco? ¿Sabor moco? Y otra Con crocanti Con trozos de avellano ¿Probamos alguno? Uhhh Yo no me gusta Yo me ha hecho mucha gracia Pues yo voy a probar el de chocolate Yo para que de variar Es que si no lo estamos probando nada Tampoco hay mucha cosa que probar Pero me cago en la macon Es por esto Pinta buenorra tiene ¿Qué? Mmm Lo que he hecho es probar No Tiene moco herido No me gusta mucho Porque chocolateo Mmm, negro Sabe como café A mi te gusta Y por dentro es como un pastelito Es como... Es como... Está bueno ¿Para ti te gusta el taco David? Por... Te quedas a ver Café este que yo no tomo del Mercadona Que tiene amiguita de chocolate Igual Mmm Oh, que que estoy comiendo Está bueno, hace mal No te como estará Y por último es una leche de omega La poleva Para regular el colesterol Para ti gorda Está el corazón Pues nada Pues nada Como ya te habéis dicho No lo puedo... Las típicas Cuesta 1,49 Leche desnatada Y ácido oleico Y avena Y avena Entonces que está muy bien No sé, hecho para adelgazar también Porque la avena no gorda y demás Estas cosas Yo tampoco estoy muy metida en el mundo de la dieta Porque tampoco llevo una dieta especial Pero eso Y no sé Y hasta aquí ha llegado el vídeo Esta vacina la caja no le gusta Y nada que en dos vlogs lo que sea yo han tenido algunas cosillas de hacemos O hacemos la mía en si quiere que hagamos como se hace lo de la... Ahí estamos ya en los vlogs iremos diciendo como se van haciendo estos Por ejemplo Las hamburguesas Que compraremos hamburguesas Porque no tenemos... No tenemos pan de otro Pero compraremos hamburguesas Y haremos también de estos Los picatostes Que eso está comido solo Para mí Para mí Y las aceitunas que le quedan Las aceitunas... Las aceitunas... Qué monstruo Bueno Esto le queda Queda unas 10 o 15 aceitunas Sí 10 o 15 A ver Yo no sé que lo estáis viendo Pero están buenos Y nada Chicas que esto que nos enrollamos más con el vídeo Que esperamos que os haya gustado Que si queréis más vídeos así con el gordo Dale a like Mucho, mucho Que si queréis otro tipo de vídeos lo que estáis que me la dejo ahí abajo En los comentarios Tanto positivos Como si queréis que mejoremos algo en el canal Y nada Chicas que espero que os haya gustado Y que no En el próximo vídeo Adiós Chau 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 Chau